CETRON presenta Belleza Interior Con la pastora María Elena de Argeñal ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este precioso día? Vamos a tocar un tema muy importante Muy confrontativo Que nos va a edificar y que nos va a enseñar Se llama Las Tres Rejas Vamos a ver algunas citas bíblicas Como Santiago 1.19 Que dice Recuerden esto queridos hermanos Todos ustedes deben estar listos para escuchar En cambio deben ser lentos para hablar Y para enojarse Todos debemos de estar listos para escuchar Pero debemos de ser lentos Para hablar y para enojarnos No es tarea fácil No es fácil Pero si se puede con la ayuda de nuestro Señor Luego el Salmo 34.13 dice Pues refrena tu lengua de hablar mal Y nunca digan mentiras tus labios Tremenda enseñanza Refrena tu lengua de hablar mal Y nunca digan tus labios mentiras Que el Señor nos ayude Salmo 35.28 dice Y mi lengua hablará de tu justicia Y de tu alabanza todo el día Que tremenda enseñanza Esta lengua debe de ser Para hablar justicia Esta lengua debe de ser Para hablar alabanza a Dios Que glorifique, que exalte todo el día Y se cuenta la historia De un discípulo De un hombre muy importante Y muy inteligente Este hombre era un filósofo Y su discípulo Escuchó hablar mal de él Por supuesto Era su maestro Dijo voy a quedar cachetón Con mi maestro Corrió a decirle Escuchado hablar cosas terribles de usted Y el jovencito iba a contarle Cuando él le dijo Ya lo pasaste por las tres rejas El jovencito dijo sorprendido Pero que es eso Explíqueme de que usted está hablando Pues una de esas rejas es la verdad Tienes que colarlo A través de la reja de la verdad Por ejemplo ¿Es cierto lo que tú vas a contarme? ¿De verdad lo escuchaste de alguien? ¿Seguro que quieres decirme esto que escuchaste? ¿Que si era verdad? Bueno le dijo él Yo lo escuché Hablar de los vecinos La primera reja Y luego le dice Más adelante Ya lo pasaste Por la reja también De la bondad El joven discípulo Del filósofo Quedó también así consternado Sin saber que decirle Pero de que se trata esto Le dijo Le dice Es que al menos Debes de pensar Que lo que me vas a decir Va a causar bien a alguien Cada vez que vamos a hablar Debemos de meditar Si realmente Vamos a bendecir a una persona Con lo que vamos a decir Con lo que vamos a contarle No anda repitiendo cosas No anda repitiendo cosas que otras personas dicen Porque muchas veces son mentiras Y por ahí se ha escuchado un cuento Que dice que Bueno hasta se pone en los juegos Cuando se va a alguna fiesta De como se va degenerando Cuando va Aquella Situación Hablándosele de gente A gente A gente Ya cuando llega al final Llega una pura mentira Porque todo se va degenerando Entonces Le dijo La primera reja De la verdad La segunda reja De la bondad Que sea algo Que le va a hacer bien A alguien Que sea algo Que va a edificar La vida de alguien No le dice El cabizbajo ¿Verdad? Avergonzado No le dice No creo que esto vaya a edificar Ni van a decir A alguien Y la última reja Le dijo Que era La necesidad ¿Y crees tú Que esto es necesario Que me lo digas? ¿Crees tú Que esto más bien Puede venir a dañar Mi corazón? Le quiso decir La reja de la necesidad ¿Será necesario Que yo escuche Lo que tú me vas a decir? El joven Cabizbajo Dijo No No creo que esto Sea necesario A decir verdad No creo que esto Sea necesario Entonces le dijo El sabio Muy sonriente Si no es verdadero Ni bueno Ni necesario Enterrémoslo En el olvido No me lo cuentes No lo quiero saber Tremenda enseñanza Tremenda moraleja Las tres rejas Así es que En esta tarde Yo quiero decirte Que inclines tu rostro Y oremos Que el Señor Nos ayude Por estas tres porciones Bíblicas Que hemos leído En esta tarde Que hemos escuchado Que el Señor Nos ayude Entonces digámosle Señor Gracias por escuchar Esta palabra Que me hace Reflexionar Algunas veces No he sido listo Para escuchar Pero si he sido Rápido Para hablar He sido rápido Para enojarme Mi boca No ha sido Utilizada Mi lengua Para bendecir Sino que Para hablar Injusticias Para hablar Truanerías Para hablar Cosas Que no edifican Pero yo hoy Decido Como dijo La palabra Que mi boca Debe de ser Para alabanza Tuya En todo momento Para hablar Justicia Y para enaltecerse Enaltecerte Yo decido Cambiar de actitud Que mis labios Sean para bendecir Y no para Molestar a nadie Ni para maldecir A nadie Perdona mis pecados Que he cometido Algunas veces Por falta de conocimiento Por falta de entendimiento Pero gracias Por esta enseñanza Que viene A enseñarnos Cosas preciosas Y nos ha retado A cambiar de actitud En este día Así que quiero Decirte Que te bendigo Que te felicito Si has hecho Esta oración Conmigo Y quiero decirte Que vayas a una iglesia Que compres la Biblia Que compres un libro Que edifique tu vida Que cambies de amistades Que ya no estés En ese ambiente De la maledicencia Del hablar del prójimo Que cambies de ambiente Que te rodees De amistades diferentes Que vayas a la iglesia Esto te va a ayudar Grandemente Así que te bendigo Y nos vemos Hasta la próxima CETRON Presentó Belleza interior Con la pastora María Elena de Argeñal El día de la maledicina En el día de la maledicina En el día de la maledicina Que te bendiga Gracias.